Sí, buenas tardes, nos encontramos en la comunidad de El Castín 5 de Mayo, una comunidad pues lamentablemente a veces olvidada, alejada un poquito del centro, sin embargo pues estamos aquí y terminando de inaugurar unas obras, estamos entregando una calle prácticamente más que un andador, pues por aquí puede transitar también un vehículo, son aproximadamente 200 metros, si vemos alrededor hay viviendas, hay casas, entonces esto beneficia mucho a los niños, aquí abajito hay una escuela, un preescolar y bueno transitan mucha gente por esta parte, también se hizo un canal pluvial y se hizo también un muro, esto para prevenir que la calle se fuera porque ya se estaba yendo la carretera, entonces pues invertimos aquí cerca de 600 mil pesos, más el muro, pues casi se va cerca de un millón de pesos, tal vez obras que como el canal pluvial, el muro quedan enterradas pero muy significativas, esta obra pues para los niños, para la comunidad, vuelvo a repetir, muy importante y como esta estamos haciendo en la colonia de los Dionisio, de Leacaman, en Leacaman Loma también, en Madero se hará siendo la segunda etapa, y bueno quiero retomar que desde el principio del día de hoy, pues en el auditorio estuvimos haciendo muchas entregas de apoyos, desde lo que se entregó con DIF, con el trabajo con mi esposa, con la señora Dinora, con la delegación, se tramitaron algunos comedores para Putlun y Chuchut, para Chonalpú la primaria y pues para la telesecundaria de Lipuntahuaca, se entregaron también rotoplas, se entregaron molinos eléctricos, molinos de mano, una poquita planta de café, también algo de cartón, algo de bloc, por supuesto pues la gente que más lo requiere, que más lo necesita, pues por etapas se le ha ido atendiendo, de una u otra manera se está haciendo llegar este tipo de apoyos, las sillas de ruedas, a lo mejor no fueron muchas, ocho, pero lo significativo para una persona que no puede caminar, una persona que está enferma, pues es muy trascendental. Asimismo pues puedo decirles que las obras de drenaje, por más de cuatro millones de pesos que hoy se entregaron, tanto en el Yalú, cerca de Huahuetla, como en Putashcat, pues benefician a más de 200 personas, 200 familias, es importantísimo este drenaje sanitario, porque de una u otra manera prevenimos enfermedades de infección, además de que nosotros lo estamos canalizando a una planta de tratamiento, entregamos pues la rehabilitación total de la planta de tratamiento, y pues ello contribuye a mejorar nuestro ambiente natural. Asimismo pues al recorrer también el inicio de obra o lo que ya se está haciendo del foro cultural, pues quiero decirles que ahí son aproximadamente un millón ochocientos mil pesos de recursos directos federales que se están aplicando para llevar a cabo este edificio destinado al desarrollo de artes, desarrollo de talentos, capacidades, habilidades de nuestros jóvenes, sobre todo en la cuestión cultural. Asimismo pues es de impacto también, importante mencionarlo, que el comedor que se entregó en la escuela primaria Ignacio Ramírez, no solamente es para estos niños que ahí estudian, sino también para los niños de preescolar, un comedor que nos llevó alrededor de un millón doscientos mil pesos por los muros, por la rehabilitación total de la escuela, pero que al final de cuentas pues este junto con el trabajo de mi esposa, pues tienen sus despensas, van a tener la atención adecuada en materia de alimentación, las condiciones necesarias para mejorar pues los aprendizajes. Y bueno, pues venimos de aquí de Lipuntahuaca, en donde pues también en la telesecundaria tuvimos que rehabilitar ese comedor para brindar mejores servicios a los alumnos, a los maestros en esa escuela que tiene más de 120 alumnos. Lo que hemos trabajado, lo que hemos hecho, hasta ahorita 2017, pues hay proyectos que vamos validando, que vamos haciendo los ejecutivos y que los tenemos, y que ahorita seguimos tocando puertas en todas las dependencias, y que los pocos años que hemos estado en la administración, pues hemos aprendido a no dormir, a ser insistente, a no bajar esa guardia, sino al contrario, optimizar el tiempo, optimizar los recursos, y como les he dicho a todo mi equipo, a los señores regidores, a los directores, pues yo les he comentado que tenemos que trabajar, remar fuerte, trabajar doble, derivado de que los compromisos, las necesidades son muchas, son grandes, y pues tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que aprovechar los recursos para dar resultados concretos, definitivos, resultados trascendentales, fuertes a la población. Entonces, pues con ese entusiasmo, con ese ímpetu, con esos objetivos, pues estaremos trabajando, daremos el informe de resultados de las obras 2017, jueves 15 de febrero, en el auditorio a las 11, y bueno, sabemos que todavía hay obras en proceso, a mí me ha interesado, me ha gustado coparticipar con el recurso, con el Estado, con la Federación, y pues para bajar más recursos a nuestro municipio, entonces, pues ahorita tenemos todavía 100 techos con CEDESO, por hacerse, tenemos 600 estufas por hacerse, tenemos un juzgado indígena, en donde aporto un millón, señor gobierno del Estado, un millón y medio, ya está aprobado, está por hacerse también, y bueno, pues otras obras que están caminando, y bueno, tenemos por inaugurar algunas obras importantes, como lo he mencionado, en la clínica de Lipuntahuaca, algunos preescolares, un canal, más de 11 millones de pesos, un canal pluvial, que desgraciadamente también queda enterrado, pero son alrededor de 4 millones de pesos, la segunda etapa en Chilocoyo, el Carmen, y que ahí también, ahí mismo gestionamos recursos con el CDI Federal, y con el Estado, estamos haciendo 124 baños, por más de 7 millones de pesos, y que ya están al 70%, eso vamos a inaugurar las dos obras, antes de mi informe, y bueno, pues nos sentimos contentos, porque, pues de una u otra manera, vamos abatiendo el rezago, según indicadores de Coneval, de Inegi, pues nos han dicho estos resultados, que están en internet, y pues que Huehuetla va avanzando, va mejorando, en el desarrollo social, en el desarrollo comunitario municipal. ¡Gracias!